Es hora de hurgar la basura Reviso la basura de restaurantes y locales caros Señora, por favor, ríndase, ríndase Estos locales muchas veces tiran comida de gran calidad Incluyendo comida orgánica y deliciosas comidas preparadas Aquí hay muchas uvas, alcachofas y tomates Supongo que habrán tirado estos tomates por estar en un lote que tenían tal vez uno o dos estropeados Cuando desventure, tiran todo el lote a la basura Los romantes son muy caros y nunca gastaría dinero en ellos Brotes de alfalfa Se ven un poco mojados ¿Un poco? Revisando los basureros puedo comer comidas finas, de calidad, por las cuales nunca pagaría Son unos ñoquis O algo así, ¿no? Algo así Frescas capas de la saña precocida Estas tiendas desperdician muchas cosas que aún se pueden comer Hay mucha lechuga aquí ¡Pero señor, apurrao! Esa pena se puede llamar lechuga